Vamos ahora ya mismo con Victoria Laura. Vicky, 8 de la mañana con 33 minutos. Cuéntanos por favor, ¿dónde te ubicas? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Buenos días, Alicia. Me encuentro en la estación Naranjal, exactamente, el Metropolitano. Podemos ver cuál es el movimiento y lo necesario que es para miles de personas este servicio. Sin embargo, hay preocupación también, un poco de tensión entre los usuarios. ¿Por qué? Porque los concesionarios han anunciado que podría suspenderse el servicio del Metropolitano a inicios de agosto. ¿Por qué motivos? Porque, según ellos alegan, aparentemente los egresos en los costos de operación son mayores a los ingresos que logran tener. Mencionan ellos incluso que se encuentran a un 24% por encima de los ingresos que genera el servicio del Metropolitano. Por lo cual, también ellos se suman a algunos incumplimientos que desde el Estado se están generando en los contratos. A tu niega ello, dice que no hay ningún tipo de incumplimiento en el que está incurriendo. Sin embargo, ellos mencionan que hay un desequilibrio financiero generado por una deuda estatal de 500 millones de soles por laudos incumplidos. Pero, ¿cómo esto afecta a los usuarios? ¿Qué es lo que opinan los usuarios también respecto a ello? Señora, buen día. Están muy preocupados. En su caso, por ejemplo, ¿de qué manera le afectaría si se suspende el servicio del Metropolitano en agosto? Bueno, tampoco utilizo siempre el Metropolitano. En ocasiones no. Bueno, en todo caso, vamos a tratar de buscar algunos usuarios que sí son recurrentes. La mayoría de personas que vienen acá a esta hora de la mañana, por ejemplo, con raudos, normalmente tienen que ir a trabajar y utilizan ese servicio con regularidad. Vamos a intentar abordarlos porque entenderán también que ellos tienen premura. Claro, están apuradísimos. Algunos se nos escapan porque tienen que ir a trabajar, evidentemente. Mira, mira, la velocidad con la que llegan. Pero sí, en realidad, un poco vemos la dinámica que se da aquí en los exteriores. Bien, Victoria. La hora es la hora. Y también queda claro cuál es la necesidad de los usuarios. Bien, Victoria. Ahora hay que entender también, es hora de la mañana, ¿quién quiere llegar tarde al trabajo? Vamos a recoger más reacciones. En este momento, como bien nos comentaba Victoria, hay una mesa de trabajo entre la ATU y las empresas que operan el Metropolitano. Si no se logran poner de acuerdo, las empresas han dicho que hay el riesgo de una paralización. Eso es lo que nos alarma y queremos que se evite. Ojalá que esta mesa de negociación, y vamos a estar muy atentos, arribe a acuerdos que permitan mantener, pero sobre todo mejorar el servicio del Metropolitano. 8 de la mañana con 35 minutos avanzamos con otras noticias. Atentos con lo que viene ahora.